Un programa de Splendor. Y estos son los 60 segundos de salud y belleza. Chicas, me imagino que muchas de ustedes se han preguntado ¿Cómo puedo quitar el tinte rojo sin necesidad de maltratar mi cabello? Les voy a contar un truco personal que parece insólito, pero funciona. Y si no me crean, a las pruebas me remito. Solamente necesitas cola o gaseosa negra. Vas a lavar tu cabello todos los días, durante tres semanas con la gaseosa. Posteriormente, en el lavado vas a colocar tu shampoo y tu acondicionador como normalmente lo haces. Verás que al cabo de una semana o dos, ese tinte rojo estará desapareciendo de tu cabello, dejándolo libre para teñirlo de cualquier otro color. Un programa de Splendor.